Buenas tardes. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Por favor, pueden apagar los teléfonos móviles, pues va a comenzar el acto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda semana de charlas sobre física fundamental. Veo ya muchas caras familiares por aquí. Para los que se incorporan nuevos, simplemente deciros que esto es una serie de charlas sobre fundamentos de la física, organizadas por el Instituto de Física Teórica, que es un instituto conjunto entre la Universidad Autónoma y el CSIC, en colaboración con la Residencia de Estudiantes. Y el objetivo, pues, es dar una visión panorámica de lo que sabemos y también lo que no sabemos sobre los fundamentos de la física desde el punto de vista de los investigadores del IFT. Es decir, que veis también una... tenéis una visión de lo que preocupa a los investigadores del IFT. Simplemente, una cosa que os quiero comentar es que, antes de pasar a presentar al conferenciante, deberíais, si fuerais tan amables, conectaros a la página web del IFT y rellenar el cuestionario online que encontráis en la página de divulgación. Nos haríais un favor si lo rellenarais porque nos piden que se rellene. Y, bueno, sin más, voy a pasar a presentar la primera charla de la tarde. El conferenciante que tenemos hoy es César Gómez, que es uno de los grandes expertos que tenemos en este país en ese tema que veis ahí, gravedad y mecánica cuántica. Y, bueno, en realidad, se supone que está en una charla sobre agujeros negros. Y con César nunca se sabe, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que estoy seguro es que será muy interesante. Así que, os dejo con él. Muchas gracias. ¿Tengo que hacer algo con esto? No tengo que hacer nada. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Y lo primero es disculparme por dos cosas. Una, por el cambio del título, pero ya creo que a lo largo de la charla entenderán la razón. Esto es un título un poco más general que el que se había puesto. Y, desde luego, que tocaremos el problema de los agujeros negros, porque los agujeros negros son simplemente un subproducto de la combinación de estas dos ideas que aparecen en el título de la charla. La segunda disculpa o excusa es que, bueno, no van a ver ustedes en la charla de hoy, no sé, es un pequeño experimento, igual sale bien, igual sale mal. Ya me lo contarán al final. No van a ver ustedes PowerPoint, ni grandes fotografías, ni agujeros negros comiéndose planetas, ni cosas de estas, porque, no porque yo tenga ninguna manía persecutoria, es que yo no sé hacer esas cosas en PowerPoint y lo único que sé hacer es escribir en papel y que la secretaria lo ponga en PDF. Y esto es lo que van ustedes a ver. Y el experimento radica en que, más que dar una charla descriptiva, que será descriptiva de ciertas cosas, vamos a intentar, o sea, lo que voy a intentar es referirme a este problema que ahora introduciré prevísimamente e intentar pensar un poco juntos con herramientas, en principio, bastante elementales, herramientas que se tienen, digamos, en la escuela secundaria. Y vamos a intentar, a partir de esas herramientas, llegar a intentar entender lo que quizás sea el problema abierto más básico de la física teórica desde hace algunos años o desde hace muchos años. Y por eso puse este título y por eso puse esta interrogación. Es decir, ustedes seguramente, independientemente del contacto que tengan con la ciencia, habrán oído que, bueno, ha habido dos teorías. El siglo pasado fue un siglo fantástico en descubrimiento y en innovación, pero sobre todo en producción de nuevas teorías científicas, de nuevos esquemas, de nuevos marcos teóricos. Y entre los dos marcos teóricos más importantes fue la mecánica cuántica, que ha sido una revolución en nuestra manera de entender la materia, y después una consecuencia, un spin-off de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, de la que hablaremos dentro de un momento, que es una modificación de la teoría de Newton y que en realidad sí es una cosa, que es una gran modificación de la teoría de Newton desde un punto de vista conceptual, pero desde un punto de vista práctico, en realidad sigue siendo un poco lo que ya nos decía Newton acerca de la gravedad. La gravedad es una fuerza, que es la fuerza que observamos todos los santos días, por ejemplo, la fuerza que me mantiene a mí aquí, que cuando tiro un bolígrafo se cae, etc., que controla la mayor parte de los fenómenos relevantes a grandes escalas, el movimiento de los planetas, las galaxias, el universo, etc. Y funciona fantásticamente bien, y funcionaba ya fantásticamente bien con Newton. Hay pequeños detalles que mejoramos con la teoría de Einstein, pero en principio funciona muy bien. Por otra parte tenemos la mecánica cuántica. La mecánica cuántica también funciona magníficamente, nos describe los transistores, nos describe cantidad de cosas, ¿no? Los fotones, la luz, cantidad de experimentos. Y uno diría, bueno, pues lo normal es que uno pueda combinar estas dos teorías y que uno pueda saber, si no combinarlas de una manera inmediata, saber cuáles son sus relaciones, es decir, cómo una teoría habla con la otra, cómo los fenómenos cuánticos y los fenómenos a gran escala están relacionados. Son absolutamente independientes, tenemos dos paradigmas de la naturaleza, una que funciona a pequeñas escalas y otra que funciona a grandes escalas, pero que no hay manera de que una se hable con la otra. Entonces, cuando se ha intentado unificar la mecánica cuántica y la gravedad o la teoría de la relatividad general, pues hemos fracasado miserablemente durante quizás los últimos 40 o 50 años. En ese sentido es el problema, digamos, no de interés práctico especialmente, pero en la física teórica nunca nos preocupamos del interés práctico. Los resultados prácticos vienen a posteriori. En general, un físico teórico nunca debe trabajar por un interés práctico, debe trabajar pues porque le interesa entender conceptos o le interesa resolver preguntas teóricas, que es lo que vamos a intentar un poco discutir hoy. Entonces, como les decía, pues hemos fracasado enormemente en este intento y lo que voy a intentar en esta tarde es contarles a ustedes por qué este problema es complicado, por qué este problema es difícil, dónde están los agujeros negros dentro de este problema. Y esto es lo que aparece en la primera transparencia, que es un poco lo que les decía. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar esencialmente de intentar entender, pero no puede ser por razones de espacio, de tiempo y de mi propia formación, más que superficialmente, las razones que hacen de este matrimonio, por otra parte necesario, conceptualmente, entre la gravedad, que ya les digo, es esto que explica cómo se cae aquí mi nombre, y la mecánica cuántica, que es la que explica por qué todos estos aparatos que llevo funcionan. ¿Por qué esa unión entre estas dos teorías ha resultado o resulta tan difícil? Y de paso, como en el título aparecía la palabra agujeros negros, pues les hablemos de los agujeros negros que en realidad son un concepto esencial de este matrimonio frustrado hasta este momento entre la gravedad y la mecánica cuántica. Entonces les hablaremos de estos agujeros negros un poquito y ver qué es lo que los agujeros negros tienen que decir acerca de las dificultades matrimoniales, ¿verdad?, entre la gravedad y la mecánica cuántica. Como les digo, este es un problema enormemente complicado, cuya solución no conocemos, y entonces la experiencia de hoy es un poco utilizando instrumentos básicos, con eso no quiero decir triviales, sino instrumentos básicos, que son conceptos distintos, instrumentos simples, pueden ser muy profundos, e intento que ustedes vean cómo instrumentos muy simples pueden producir, digamos, pensamientos profundos o formas de pensar profundas, e intentar ver un poco cómo acercarnos a este problema. Pero para empezar a atacar este problema necesitamos dos cosas. Necesitamos saber qué es la gravedad y necesitamos saber qué es la mecánica cuántica. Entonces, en la primera parte de la charla les diré un poco qué es la gravedad, en la segunda parte de la charla les diré un poco qué es la mecánica cuántica, y después seguramente terminaremos en un caos absoluto de incomprensión y terminaremos la charla y ustedes se irán a tomar unas cervezas. Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es la gravedad? Ustedes saben lo que es la gravedad perfectamente y vamos a utilizar instrumentos muy simples. La gravedad, aunque ha estado con nosotros desde que aparecemos sobre la Tierra, es una fuerza que hemos comenzado a entender en realidad recientemente, en el siglo XVI. De hecho, en el siglo XVII. La primera persona que empieza a entender el rol fundamental de la gravedad fue Galileo, con un experimento que si ustedes se van a Florencia les aconsejo que vayan al Museo Galileo y vean ustedes cómo este hombre hacía los planos inclinados con madera de caoba, porque son fantásticos. Este es el primer experimento fundamental que nos permite entender qué es la gravedad y que ustedes recordarán de la escuela. La clave del problema de la gravedad también supuso una revolución conceptual que no tengo tiempo para contarles porque nos llevaría todo a una charla, pero es una charla fascinante, que es la invención de un concepto nuevo que habrán ustedes oído hasta la saciedad, que es el concepto de energía. El concepto de energía se descubre realmente en el siglo XVII, lo descubre una persona que todos ustedes conocen, que fue un filósofo y un matemático, que es Leibniz. Y el concepto de energía es crucial para entender este problema, que es el problema del plano inclinado. De hecho, Leibniz descubre el concepto de energía cuando utiliza el experimento de Galileo con el plano inclinado para poner a caldo a Descartes, que era el que dominaba la física de la época, y que tenía una teoría física en la cual consideraba que lo importante era lo que nosotros llamamos ímpetu o momento, y consideraba que lo importante era la extensión. Es decir, Descartes prescindía del tiempo, y esto es un concepto que va a ir surgiendo a lo largo de la charla. Es decir, la gran revolución que se produce en el siglo XVII es que hasta el siglo XVII, y Descartes es uno de sus principales exponentes, el físico intenta geometrizar los problemas dinámicos. Pero los problemas dinámicos son problemas de cambio. Pero desde los griegos tenemos aversión a los problemas del cambio, porque el ser de los griegos es lo inmutable, es decir, es lo que no cambia. Por lo tanto, uno tiene tendencia a geometrizar, que es lo que hacía Descartes, y geometrizando intentar entender la dinámica. Cuando geometrizar Descartes la dinámica llega al concepto de extensión y llega a lo que nosotros llamamos ahora en la escuela primaria, en la escuela secundaria, el momento. E intentaba explicar todo el hombre con el momento. Entonces, Galileo, allí en Florencia, estaba el hombre con el plano inclinado, con un relojito, y el reloj es crucial en esta historia, y entonces observa una serie de cosas que no puedo explicarles ahora, pero que es simplemente lo que ustedes conocen de la escuela, del movimiento del plano inclinado. Entonces, Lainez, que era un tipo muy listo, dice, aplicando los resultados de Galileo, que eran resultados experimentales, nadie conocía el campo gravitatorio, nadie conocía en el fondo por qué se caía la piedra o la bola sobre el plano inclinado, dijo, este Descartes está perdido, es decir, es completamente equivocado, porque si aplicabas las ideas de Descartes, no había manera de entender el plano inclinado. Esto es lo que le llevó a Lainez a introducir un nuevo concepto que es la energía. Y al contrario que Descartes, que pensaba que el momento es extensión, la energía es puntual. Por eso, si ustedes son filósofos o han estudiado filosofía o cosas, por eso Lainez empieza a volverse medio majareta con la idea de las mónadas. Las mónadas son inextensas y es porque había descubierto la energía. Pero aquí lo único que quiero decirles es que la física empieza realmente, tal y como nosotros la conocemos, cuando pasamos de la geometrización, es decir, cuando pasamos de la estática a la dinámica. Y para entender la dinámica necesitamos los relojes. Y esto es lo que es el plano inclinado. Pero veamos qué es el plano inclinado un poco más en detalle. El plano inclinado es una máquina fascinante que se descubre un poco por serendípica, aunque todo el mundo había visto que las cosas, cuando las pones en un plano, pues se caen en una cuesta. Pero fijense ustedes qué máquina es esta. Esta es una máquina que es la que utilizamos para producir electricidad hoy en día, en la cual convertimos la altura de la piedra o de la bola, la dejamos correr, y la convertimos en energía, en velocidad. Esto es fantástico. Convertimos una cantidad como es la altura geométrica en energía, que es en forma de energía cinética, en velocidad. ¿Y cuál es el combustible de esta máquina? El combustible de esta máquina, el pobre Galileo no la conocía todavía bien porque todavía Newton no había escrito su principio. Pero el combustible de esta máquina es la gravedad. Ustedes lo entienden perfectamente y dicen, ah, muy bien, hay una mayor fuerza gravitatoria arriba del plano inclinado, esto produce una energía gravitatoria y esta energía gravitatoria la convierto en una energía que la puedo utilizar en forma de movimiento. Por ejemplo, si ustedes piensan en un salto de agua, esto es lo que hacemos en un salto de agua para producir electricidad. Ahora, con la misma ley que inventó, con la misma ley que se aplica al plano inclinado, esto nos permite construir máquinas fascinantes que también es otra historia que no les puedo contar porque me lo llevaría muy lejos, pero es una de las máquinas fascinantes que se construye es el reloj, el péndulo. Si ustedes olvidan la fricción, es decir, abstraen el problema de la fricción, ustedes tienen estos dos planos inclinados y allí la bolita pim, sube, pam, bajas, pum. ¿Por qué sube y baja? Por un principio de conservación de la energía que no les he contado a ustedes pero puede que ustedes recuerden un poco. esto fue importantísimo porque ustedes se dan cuenta de que hasta que llega la física atómica todos los relojes funcionan con gravedad. La clepsidra, el reloj de arena, ¿cómo funciona? Con gravedad. Hay una ley externa a nosotros que nos permite medir el tiempo y los antiguos medían el tiempo solo había un reloj que funcionara siempre que era el sistema planetario que era el reloj que utilizábamos todos y por eso los antiguos decían oye, esto deben ser unos objetos que se mueven por sí solos esto es el perpetuum mobile Aristóteles pensó que estaban formados por una quinta esencia fíjense ustedes que en el siglo XVII gracias a que la energía está asociada con el tiempo se descubre un sistema dinámico muy simple que en principio si no fuera por el rozamiento pequeñas cosas de la vida sería movimiento constantemente sería un reloj esto es importante porque rompe es una revolución tan fuerte como la revolución copernicana es decir se puede medir el tiempo podemos construir máquinas tan perfectas como son el sistema planetario y esto nos lleva al siguiente plano inclinado el siguiente plano inclinado que podemos utilizar que podemos hacer es simplemente el sistema planetario aquí la altura que antes teníamos en el plano inclinado es la distancia entre la luna y la tierra fíjense ustedes el trabajo que he hecho con estas transparencias que bonito que me ha quedado y entonces esta altura igual que en el plano inclinado la utilizamos y la convertimos en movimiento en el movimiento de la luna alrededor de la tierra no se me pongan aquí estopendos y sofisticados quién se mueve con respecto de quién aquí lo único que estamos intentando entender es cómo funciona esta maquinita y esta maquinita ven ustedes que funciona exactamente igual a todos los efectos que el plano inclinado que el péndulo que el reloj en realidad si las cosas las extendemos un poquito todo el universo entero si prescindimos de detalles si prescindimos de detalles todo el universo entero es un ejemplo del mismo tipo de máquina el universo entero funciona exactamente con un solo combustible que es la gravedad esto es fascinante es fascinante porque un principio tan básico que lo podemos entender con el plano inclinado en realidad empieza a ser la máquina que controla todos los fenómenos a grandes escalas del universo años después de Galileo Newton especifica la ley que determina este comportamiento esta máquina que transforma uy 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 que transforma altura es la famosa ley de Newton que ustedes conocen muy bien que transforma altura en movimiento y tiene aquí el combustible que son las masas entonces ya aprendemos que hay combustible que está relacionado con las masas distancias que son las alturas del plano inclinado para que ustedes lo recuerden bien y producen movimiento como efecto que es lo que llamamos fuerza en esta fórmula que es la única fórmula es básicamente la única fórmula que vamos a utilizar a lo largo de la tarde hay una cantidad misteriosa y extraordinariamente interesante que es la clave de todas nuestras de nuestras discusiones futuras y es eso que ustedes recuerdan del bachillato que se llama la constante de Newton y que es la constante de Newton la constante de Newton no es un número esta GN la constante de Newton es tiene dimensiones y esto es una cosa que quiero aunque ustedes les parezca que en una charla de divulgación uno no debería bajar a explicar como si estuviera uno en la escuela de bachillerato déjenme que les cuente lo que va a ser lo que vamos a utilizar para entenderlo todo o para entender algunas cosas en física los físicos básicamente lo único que necesitamos saber bien es dividir y asociar dimensiones con las cantidades o sea que ven ustedes que se puede ser físico con poco con poco instrumental aunque ya verán ustedes que no es tan fácil las dimensiones son unos conceptos muy profundos son en realidad lo que si fuéramos muy pedantes llamaríamos las categorías con las que nosotros trabajamos y hay tres categorías con las que nosotros trabajamos que vamos a reducir a dos en la siguiente transparencia en la otra que son masa materia longitud y tiempo básicamente el físico ha reducido todas las dificultades de la vida a decir bueno las cosas las vamos a meter en tres cajones o es masa o es longitud o es tiempo y eso es lo que llamamos dimensiones entonces cuando ustedes ven una fórmula que ven un libro de física si ustedes no la entienden pueden intentar entenderla inmediatamente y dicen bueno vamos a ver yo no sé lo que este señor me está diciendo este newton me está diciendo vamos a ver cuáles son las dimensiones que tienen las cantidades que aparecen la fórmula de newton todo tiene dimensiones perfectamente razonables masas son masas la distancia es una longitud pero el hombre pone allí una cantidad gn que es una constante y para que la pone la pone para que cuadren las dimensiones de las masas divididas por las longitudes con las dimensiones de una fuerza que es una masa por una aceleración fíjense ustedes que las constantes fundamentales de la naturaleza son unas maquinitas que nos permiten transformar una serie de unidades en otra una serie de dimensiones en otras dimensiones que nos interesan en particular la constante de newton si quieren ustedes es la clave de la máquina del plano inclinado es la que convierte dimensiones de longitud en dimensiones de energía dicho de una manera vasta entonces cuando ustedes lo único que vamos a necesitar es que ustedes sepan que longitud es longitud que tiempo es tiempo que velocidad es longitud partido por tiempo esto todos lo sabemos y después pongo esto en forma de quebrados y lo único que tienen ustedes que recordar es que en los quebrados siempre perdonen ustedes siempre que hay una cosa arriba igual a la de abajo pues me las me las quito esto es todo lo que vamos a necesitar entonces vamos a empezar a trabajar con la con la fórmula de newton con la fórmula de newton decimos a ver que dimensiones tiene la constante de este señor fíjense ustedes las constantes fundamentales son la clave de la física solamente vamos a discutir tres que son todas las que hay de tal manera que si ustedes recuerdan estas tres recuerdan todas las constantes fundamentales de la naturaleza una es esta la siguiente vendrá dos o tres transparencias más tarde que se llama la velocidad de la luz y la siguiente vendrá otras dos o tres transparencias más tarde que se llama la constante de Planck con que ustedes conozcan esas tres constantes y conozcan como se divide que lo de arriba igual a lo de abajo se lo quita uno ustedes pueden hacer cantidad de trabajo en física entonces vamos a con la constante de newton la constante de newton es longitud al cubo longitud al cubo quiere decir longitud por longitud por longitud tiempo al cuadrado y la masa bueno si lo miran ustedes así a no ser que estén ustedes en un día muy iluminado esto les dice muy poco porque dice cosa más rara longitud al cubo tiempo al cuadrado masa esto es aparentemente muy complicado y no tiene un sentido muy claro detrás de esta formulita están agazapados los famosos agujeros negros que quieren ustedes oírme hablar pero tienen ustedes que esperar tres o cuatro minutos para verlo y fíjense ustedes que los agujeros negros en contra de lo que habrán ustedes oído hablar en muchas charlas todo el mundo le dice ¿qué es un agujero negro? un agujero negro es una cantidad de materia allí bestial que no deja escapar la luz y dices bueno muy bien como si no a mí tampoco me deja escapar la tierra y tampoco pienso que la tierra tenga nada de especial porque no me considero muy especial ¿qué tiene de especial la luz? ahí es donde está la clave es decir el agujero negro empieza a ser un objeto interesante cuando la luz empieza a ser un objeto interesante y la luz empieza a ser un objeto interesante para hacernos la vida más fácil con esta horrible fórmula y verán ustedes cómo mejoran las cosas de esta fórmula de la constante de Newton cuando introducimos ese concepto que hizo famoso a Einstein que es el concepto que han oído ustedes muchas veces que es el concepto de espacio-tiempo en el fondo el concepto de espacio-tiempo lo que nos va a permitir es introduciendo una nueva constante de la naturaleza dejar de distinguir entre este L y este T fíjense ustedes que ya podemos prever lo que nos vamos a encontrar si L y T fueran la misma cosa como aquí está el cubo aquí está el cuadrado ya les he dicho esta regla quitamos dos de arriba quitamos debajo y nos queda L partido por M hombre al menos la fórmula se ha vuelto más simple veamos entonces cómo pasa esto esto es lo que nos permite el concepto de relatividad restringida esto es lo que nos permite el concepto de espacio-tiempo es decir el concepto de espacio-tiempo como su propio nombre indica lo que nos permite es que las unidades las dimensiones de espacio y las dimensiones de tiempo las podemos ver como si fueran la misma cosa y dividir una por la otra sin más que poner C que es la manera en la que vamos a llamar a la velocidad de la luz por medio veamos cómo se hace eso pero antes qué es esto del espacio-tiempo pues esto del espacio-tiempo es algo que se puede explicar en un minuto el espacio-tiempo es lo siguiente imagínense ustedes este señor que pintaba aquí tan bonito que está a una distancia de un árbol evidentemente este señor solamente ve el árbol si hay alguna manera de comunicarse que es como lo hacemos nosotros vía rayos de luz entre el árbol y la retina de este observador pero claro si un rayo de luz tiene que salir del árbol y llegar a la retina del observador para que el observador diga que el árbol está allí y este rayo de luz tarda una cierta cantidad de tiempo cosa que ocurrirá siempre que la velocidad de la luz sea finita ¿qué es lo que pasa? que este señor no está viendo el árbol en su ahora nos vamos a poner aquí metafísicos sino que está viendo el árbol en el pasado un pasado realmente muy pequeño porque D partido por C es una cantidad en principio muy pequeña C es lo que estamos llamando a la velocidad de la luz que ustedes saben que es 300.000 kilómetros por segundo y cosas de estas voy a utilizar pocos números primero traigo una chuleta luego para contarles números y suelen impresionar mucho a la gente yo cuando era estudiante no me impresionaba nada porque no los entendía pero bueno la mayor parte de la gente les impresionaba mucho los números entonces ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir la razón por la que la gente hace telescopios lo que quiere decir esto es que si miras a lo lejos lo que ves es el pasado y si tienes muy buena vista y puedes ver muy lejos pues ves las cosas como eran muy en el pasado si tuvieras una vista fascinante podrías ver a Augusto tranquilamente sin ningún tipo de problema y esto no es ni máquina del tiempo ni 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 zarandajas varias es simplemente que lo que uno ve es cosas que han ocurrido en el pasado y esto nos permite organizar la observación lo que está ocurriendo en esta sala yo al señor de la última fila lo veo como era hace un poquito de tiempo a este le veo casi como es ahora a mi dedo casi casi como es pero ya un poquito en el pasado y solamente mi yo es lo único aquí nos volvemos cartesianos es lo único que vería realmente en el presente entonces eso ¿cómo se organiza? eso se organiza en forma de un diagrama que se llama el espacio-tiempo ¿y qué es el espacio-tiempo? pues el espacio-tiempo aquí pongo el tiempo donde pongo el relojito y aquí pongo el espacio entonces aquí estoy yo el observador el árbol que estaba a una distancia hace lo estoy viendo un poquito en el pasado ¿qué tanto en el pasado? la distancia partido por la velocidad de la luz pero una montaña las del Guadarrama las están más lejos pero también las puedo ver si me salgo a un balcón evidentemente las estoy viendo están a una distancia mayor por lo tanto las estoy viendo como eran un poquito más en el pasado si me cojo un telescopio y me pongo a mirar enorme cantidad de lejos pues veo las cosas como eran en el universo primigenio por eso tenemos la capacidad de hacer fotografías de cómo era el universo en el pasado de cómo era el universo cuando nació o de cómo era el universo cuando era muy joven ¿por qué? porque podemos mirar muy lejos ¿de acuerdo? yo solamente puedo ver Guadarrama como era hace un milisegundo con eso tampoco aprendo mucho acerca del pasado de Guadarrama pero si pudiera ver muy lejos vería cosas que están muy en el pasado entonces este esquema es lo que nosotros conocemos como el espacio-tiempo entonces ¿qué es el espacio-tiempo? el espacio-tiempo en realidad es una tela de araña como ven ustedes que está tejida por unos objetos o por unos elementos muy particulares que son los rayos de luz yo aquí no me puedo entretener demasiado pero si quieren les puedo decir ya una cosa que les permite entender estas figuras que aparecen en todos los sitios cuando en televisión o en programas de estos divulgación la gente habla de relatividad general y ven ustedes una especie de malla que ponen una pelota y hacen bruz y dices tú cosa más curiosa es este espacio ¿no? dices tú ¿por qué cuando pongo una pelota el espacio de bruz? pues muy sencillo como el espacio es esa tela de araña que ven ustedes ahí escrita esos hilillos son rayos de luz entonces los rayos de luz pues tienen energía eso ya lo veremos un poquito más adelante pero piensen ustedes que tienen energía entonces si ponemos una masa como la ley esta del plano inclinado la ley esta de Newton nos dice que el pobre fotón se siente atraído o por nuestra masa simplemente igual que tenemos la atracción gravitatoria normal entonces el pobre fotón hace así se acerca a la masa como el fotón es el que está construyendo esta tela de araña que se llama el espacio-tiempo por eso ven ustedes en la televisión que cuando ponen una bola hace bruz y ponen ahí unas cosas muy bonitas que aparece el espacio se destruye esto ya lo veremos con los agujeros negros pero que entiendan ustedes que en el momento que entienden que el espacio-tiempo no es más que una red de rayos de luz esta red de rayos de luz no tiene por qué ser rígida en tanto en cuanto yo pueda afectar al rayo de luz si yo con una masa puedo afectar al rayo de luz porque el rayo de luz reacciona gravitacionalmente a la masa que le estoy poniendo el rayo de luz se curva y ustedes ven la deformación de la geometría del espacio-tiempo entonces bueno ¿qué es lo que hemos entendido cuando entramos en el espacio-tiempo? lo que hemos entendido cuando entramos en el espacio-tiempo no se me inquieten que llegamos al agujero enero en un momento cuando introducimos el espacio-tiempo es que L y T ya los podemos identificar sin más que poner C que es lo que hemos llamado la velocidad de luz ustedes se acuerdan del bachillato que la velocidad es espacio partido por tiempo por lo tanto C es igual a L partido por T por lo tanto donde hay L podemos poner CT y esta es la velocidad de luz evidentemente para que esto funcione les tendría que haber contado otra cosa y es que es básico postular que esta C es una constante fundamental de la naturaleza y eso que significa eso significa que C es la velocidad máxima a la que podemos transmitir información la velocidad máxima a la que podemos interaccionar si ustedes ven otra charla de relatividad restringida pues ya les contarán pero tomemos esto for granted y pensemos que C porque si no no tendría sentido haber construido el espacio-tiempo con C igual podrían ustedes decir bueno porque no construye usted con velocidad del sonido o con la velocidad del escarabajo pues por qué porque la velocidad del escarabajo depende del punto de vista del observador mientras que la velocidad de la luz al ser la máxima no depende de la velocidad del observador y por lo tanto puede ser un concepto objetivo compartido el espacio-tiempo tiene que ser algo que compartamos todos bien bueno entonces vamos a ver que le pasa a la constante de Newton que hemos puesto antes cuando metemos el espacio-tiempo en juego pues lo que le pasa es que se simplifica simplifica bastante porque la constante de Newton que era esta esta morralla que tenemos aquí ahora se convierte simplemente en longitud partido por masa si ustedes son físicos tienen que tener ustedes una tendencia natural a simplificarse la vida porque si no se hacen ustedes ingenieros pero si son físicos no se simplifica se simplifican ustedes la vida lo más posible entonces esta velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo evidentemente sería ridículo ir poniendo 300.000 todo el tiempo y la mejor manera de hacerlo es ponerlo igual a 1 y olvidarse de que está allí pero bueno vamos a dejarla por si acaso bueno cuando hemos descubierto que es la constante de Newton este es el ejercicio que quiero inocularles un poco en esta discusión de esta tarde cuando ustedes tienen una constante fundamental conocen ustedes sus unidades ustedes pueden empezar a jugar como si tuvieran un kit en casa para pasar la tarde el domingo dicen ¿qué pasa si multiplico esta constante fundamental de Newton por una masa? la masa la masa de esta silla la masa de ustedes la masa de cualquiera puñetas es sorprendente si multiplico la constante de Newton por una masa me cargo la masa que está en el denominador y lo que obtengo es una longitud esto es muy importante y si entendemos esto entendemos los agujeros negros y ya podemos seguir a otras cosas ¿qué nos está diciendo Newton? Newton nos está diciendo fíjese ustedes que esto hemos necesitado mantener esta C hemos necesitado poder quitarnos los L y los tiempos es decir mantenemos la C y ahora lo verán ustedes bueno lo verán ustedes aquí cuando cogemos la constante de Newton la multiplicamos por una masa encontramos una longitud pero fíjense que esta longitud es fascinante esta longitud no es el tamaño de esa masa el señor Alfredo Popes que está aquí delante de mí tiene un tamaño mientras que esta longitud ahora les contaré porque trae de una luchuleta es extraordinariamente pequeñita y no tiene nada que ver con el tamaño pero es una cantidad que está dada por la gravitación y que es el tamaño que tendríamos cualquiera de nosotros si desconectamos todas las otras fuerzas excepto la gravitación ustedes están compuestos de electrones como yo de protones interaccionan electromagnéticamente vaya usted a saber imagínese usted que dicen me olvido de todo esto yo voy a simplificar la vida solamente interacción gravitacional si tienen ustedes solo interacción gravitacional hacen y se convierten ustedes en un objeto que ya veremos que es con esta longitud esto es lo que nos está diciendo esta fórmula esta fórmula nos está diciendo cual es la longitud característica de un sistema cuando prescindimos cuando ignoramos cualquiera de las otras características como son las fuerzas entre los constituyentes que lo forman ya sean electrones quarts protones o lo que sea es decir nos estamos simplificando la vida normalmente estamos diciendo que es lo que la gravedad por si sola nos dice bueno pues la gravedad por si sola nos asocia con cualquier masa con cualquier cantidad de masa una longitud y esta longitud déjense ustedes cuenta de cual es es la constante de Newton esa que aparece en los libros de texto del bachillerato la masa que también sabemos lo que es y esta famosa velocidad al cuadrado entonces observan ustedes aquí una cosa y es por lo que la gente les cuenta que el agujero negro es muy desagradable porque se come la luz pero porque es importante fíjense ustedes que si la luz no fuera nada especial y no viviéramos en el espacio-tiempo sino viviéramos en lo que pensaban los antiguos antes de Einstein viviéramos en el espacio y en el tiempo es decir hubiera velocidad de transmisión infinita esta C que es la que hemos utilizado para quitarnos a la L y la T no porque la luz sea especial sino porque es lo que utilizamos para definir nuestro espacio-tiempo si esta C fuera infinita esta cantidad gravitacional plaf salía cero no tendríamos tamaño gravitacional pero en el espacio-tiempo es decir una vez tenemos C diferente de infinito si tenemos un tamaño gravitacional y esto es muy importante porque ahora ya hemos descubierto dos cosas una que tanto ustedes como yo como esta mesa como esta copa como todo lo que hay aquí tiene un tamaño ese tamaño es accidental depende de la constitución del material de las fuerzas de muchas cosas pero ese mismo objeto cualquiera de ustedes tiene otro tamaño y ese tamaño exclusivamente depende de la masa que aparece cuando ustedes se van a la farmacia a pesar esa masa la multiplican ustedes por la constante de Newton y dicen anda ya sé cuál es mi tamaño gravitacional y ese tamaño es universal no depende de si usted es rubio o moreno de si tiene más electrones de no, no exclusivamente depende de su peso de su masa esto es lo primero que descubrimos que la gravedad nos permite asociar con cualquier masa una longitud característica y entonces ahora tengo que pasar por ejemplo aquí he pintado un elefante este elefante tiene una masa M y tiene unas características orejas trompa tatataja estas características dependen de muchas cosas de sus aminoácidos de su genética de los electrones que lo componen etcétera y tiene un tamaño L que puede depender de que su madre era más o menos grande etcétera todas estas son características que dependen de todas estas fuerzas de interacción electromagnéticas débiles fuertes composiciones etcétera ahora decimos ¿cuál es el elefante gravitacional? bueno pues este es un tamaño real que puede ser no sé cuánto tiene un elefante 10 metros lo que fuera pues aquí hay un elefantito pequeño no, 10 metros me parece una burrada ya le digo usted que los números a mí será dos metros no sé cuánto es un elefante aquí tenemos ahora yo lo tengo en la chuleta ya lo voy a decir y aquí tenemos un elefantito chiquitito que es representado así para hacernos un poco la idea que lo que tiene es el tamaño gravitacional el tamaño que la gravitación que el señor Newton nos permite asociar de una manera intrínseca de una manera fundamental a este elefante en la que realmente prescindimos de todas las características del elefante lo único que nos preocupa es su peso este tamaño pequeñito este tamaño es el tamaño que depende exclusivamente del peso que tenga las orejas más o menos grandes la trompa más o menos ancha etcétera es irrelevante para este tamaño la gravedad democratiza enormemente los sistemas todos los sistemas con la misma masa se convierten esencialmente en el mismo objeto este es lo que vamos a llamar elefante gravitacional por su tamaño que es lo que pasa en la vida cotidiana y ahora cuento lo que sacaré la chuleta en la vida cotidiana es que el tamaño de nosotros el tamaño de los objetos que ustedes ven es mucho mayor que el tamaño gravitacional por ejemplo a ver si lo encuentro el tamaño gravitacional de la tierra por ejemplo de toda la tierra es 10 a la menos 3 metros o sea que nada es una tontería pequeñito fíjense ustedes el tamaño de la tierra y el tamaño gravitacional está calculado el tamaño vamos a calcular el tamaño gravitacional del pobre elefante es 10 a la menos 22 metros lo cual quiere ustedes decir que este elefante que he pintado aquí muy generosamente no es como si fuera el hijito de este elefante es un piojo que tiene en la oreja de tamaño eso es pequeñísimo ¿no? se dan ustedes cuenta de que el tamaño gravitacional es muy pequeño comparado con el tamaño normal en general pero esto nos lleva al siguiente problema pero sigue siendo el elefante gravitacional imagínense ustedes que tenemos un jibarizador un señor que coge a los elefantes y los reduce hasta su tamaño gravitacional esto es muy fácil de hacer simplemente es un señor que desconecta todas las fuerzas que no sean la fuerza gravitatoria entonces verían ustedes que el elefante como un globo hace y se convierte no me acuerdo en que les he dicho en un tamaño de 10 a la menos 22 metros una motita que habría que mirar al pobre elefante con microscopio ese elefante gravitacional sigue siendo un elefante pues ustedes dirían hombre no ha perdido realmente todas las características del elefante ¿por qué? porque las características del elefante dependen de su constitución y dependen de las otras fuerzas extra de las electromagnéticas las débiles nanoclares cuando nos obviamos todas estas fuerzas cuando prescindimos de todas ellas democratizamos muchísimo el mundo y democratizamos tanto el mundo que si ustedes cogen un elefante de masa M y una casa que es completamente distinta con tejado rojo chimenea de la misma masa si ustedes desconectan todas las fuerzas excepto la gravitación este señor se convierte en el elefantito este gravitacional esta masa se convierte en una casita exactamente del mismo tamaño que el elefante y en realidad como la única característica que nos queda es su masa no hay ninguna manera de distinguir este cachivache de este cachivache están caracterizados por la misma masa y estos señores ¿quiénes son? son los agujeros negros es decir un agujero negro no es más ni menos que cualquier sistema que ustedes encuentren en el cual diabólicamente desconecten ustedes todas las fuerzas que no sean la pura gravitación en el momento en el que esto ocurre hace se vuelve del tamaño gravitacional y se convierte en un agujero negro si ustedes ven el agujero negro no es más que como sería la sociedad ¿verdad? en un mundo en el que solamente funcionaba la gravitación estos agujeros negros se moverían como sistemas planetarios es decir ellos tienen su masa como ven ustedes y por lo tanto interaccionan pues como interaccionan cualesquiera sean las masas se moverían unos con otros habría sistemas planetarios lo que ustedes quieran pero lo que no tendríamos es características habríamos perdido las características eso de que un señor sea rubio sea delgado de que esto sea cristal de que esto sea agua todas esas características que dependen de otras fuerzas extras cuando reducimos la cosa simplificamos la cosa a que solamente entre la gravedad en juego el sistema se democratiza no solamente se democratiza se vuelve aburridísimo y lo único que hay es diferentes objetos con diferentes masas agujeros negros de masa M de masa M prima de masa M segunda bueno estos señores son los agujeros negros como ven ustedes los agujeros negros han nacido tienen un tamaño y no son una pura entelequia porque la velocidad de la luz C que nos ha permitido hacer el truco en el espacio-tiempo era finita pues ustedes oyen de que el espacio-tiempo de que los agujeros negros son unos objetos que se comen todo porque la luz no puede salir sobre eso no vamos a entrar demasiado hasta dentro de un rato bueno esto termina la primera parte de mi charla en la cual les iba a contar algo acerca de la gravedad pero tenemos que hablar del otro membro del matrimonio y esta es la parte complicada de la charla o sea que si ustedes están cansados ahora ahora se van a quedar ustedes exhaustos a partir de ahora y esta es la segunda parte en la cual les vamos a intentar les voy a intentar contar que es la mecánica cuántica entonces para responder a la pregunta de que es la mecánica cuántica vamos a intentar tirar hacia adelante iba a buscar una frase en castellano que se me ha olvidado pero y es preguntarnos algo todavía más fundamental ¿qué son las leyes de la física? bueno hasta ahora lo que han visto ustedes que yo hago como físico es poner dimensiones y hacer quebrados pero las leyes de la física son algo más y este algo más es lo que nos va a dar la clave de la mecánica cuántica dicho así muy filosóficamente las leyes de la física no son más que un instrumento que hemos inventado los humanos que nos permite identificar de entre lo que es posible que ocurra pueden pasar muchas cosas lo que de hecho ocurre ¿ok? esto parece una bobada pero esta es la manera que tenemos de pensar como les voy a contar en un pequeño paréntesis a partir realmente del XVIII y esto es profundo en el siglo XVIII se preguntó a la gente cómo derivar las leyes de Newton de un principio más fundamental porque si ustedes leen la principia que es un ejercicio que les aconsejo encarecidamente que hagan pero tienen ustedes que ser muy pacientes porque Newton escribía bien pero era una mala persona y entonces ocultaba ocultaba la información básicamente entonces él todas las demostraciones las hace con la aritmética de Diofanto y esto para una persona normal en el siglo XXI es casi imposible de seguir pero les aconsejo de todas maneras que lean ustedes la principia pero si leen ustedes la principia ustedes se dan cuenta de que bueno sí principio de inercia perfección y reacción fuerza y corra masa por aceleración la ley de gravitación ta 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 pero ¿qué hay detrás de todo esto? es decir ¿cómo podemos organizar todas estas leyes de una manera que parezca intelectualmente o filosóficamente más comprensible? esto es una pregunta que se hace la gente en el siglo XVIII y que la resuelve básicamente o empieza a resolverla esto es una historia fascinante pero que evidentemente no tenemos tiempo de hacer Maupertuis y entonces Maupertuis igual que Leining se había introducido y había inventado un concepto que es el concepto de energía Maupertuis inventa un nuevo concepto que va a ser crucial para entender el resto de la charla que es el concepto de acción el concepto de acción es un concepto muy profundo muy misterioso y que la mayor parte de los estudiantes no comprenden nunca y por qué y lo entenderán ustedes inmediatamente la acción que Maupertuis intentó inventar era precisamente la que daba respuesta a esta manera de entender las leyes de la física es decir era una cantidad dependiendo de cuyo valor de su valor podíamos dirimir si estábamos describiendo una posibilidad o estábamos describiendo lo que realmente ocurre entonces este estos señores Euler Maupertuis básicamente descubrieron que podían derivar las leyes de Newton de un nuevo principio que se llama el principio de mínima acción en otras palabras lo que descubrieron es una cantidad de la que vamos a hablar en un momento y que permite que la diferencia entre lo que se da y lo que no se da pero podría darse es que lo que se da esto parece un trabalenguas metafísico minimiza la acción es decir esta gente pensaba de la siguiente manera imagínense ustedes que yo para si me tiro por el balcón caigo normalmente en línea recta y no hago así ¿verdad? no pienso tirarme pero ustedes observarán que esto ocurre tirando un vaso por ejemplo y ustedes preguntan ¿no es posible que por qué el vaso cae recto y no cae haciendo una bobería de este tipo? es una posibilidad no hay nada no hay ningún principio lógico ni nada que impida que tal cosa ocurra entonces si ustedes tuvieran esta acción ustedes dirían bueno vamos a calcular la acción de este proceso y vamos a calcular la acción de este proceso y esto es lo que entendieron Mappertuis y Euler y dijeron ah, tate lo que pasa es que cae así porque esta cantidad que ahora vamos a explicar cual es se minimiza en este movimiento mientras que aquí es mucho mayor bien este concepto es esto es una manera de entender las leyes de Newton igual que han visto ustedes que en el momento en el que Lines retoma a Galileo introduce el concepto de energía después en el siglo XVIII cuando ya está asimilado cuando ya está establecido la física newtoniana Mappertuis y Euler introducen esta nueva noción que es la noción de acción entonces ¿qué es la acción? si ustedes entienden lo que es la acción ustedes pueden entender la mecánica cuántica en diez minutos y si no entienden ustedes lo que es el concepto de acción van a tener dificultades enormes para entender la mecánica cuántica entonces vamos a ver si lo podemos entender ¿qué hacemos? hacemos nuestra regla de oro ¿qué dimensiones tiene esta puñetera cantidad? bueno pues vamos a ver las dimensiones de esta acción que normalmente la gente escribe como S S se utiliza para varias cosas en física por lo tanto es una cantidad confusa pero bueno la vamos a llamar S las unidades cuando te hablo de unidades o de dimensiones perdón de unidades de dimensiones les pongo estos corchetes que los estudiantes de bachillerato aquí seguro que saben inmediatamente pero los señores que sean tan mayores como yo se habrán olvidado evidentemente de estos corchetes pero vamos lo digo para decir que esto lo que refleja esas dimensiones entonces las dimensiones de esta acción son dimensiones de masa por dimensiones de por tiempo y ustedes si tienen en la cabeza esas cosas que habrán oído miles de veces desde el principio de incertidumbre con algunos chistes incluidos dirán acá trate aquí está la cosa porque es la acción si ustedes lo miran aquí y recuerdan esto que vienen las camisetas MC cuadrado esto suena como una energía esto es una energía involucrada en un proceso cualquiera que la tenemos que multiplicar fíjense ustedes que la acción ya empieza a ser un concepto espaciotemporal no es un concepto estático la tenemos que multiplicar por el tiempo que dura el proceso esto realmente es la acción la acción nos habla no de una entidad no nos habla de un ente no es una cuestión ontológica nos habla de un proceso por eso distingue lo posible de lo que se da es decir no es una cuestión ontológica es una cuestión que habla de acciones de procesos por eso tiene la palabra acción entonces la acción lo que habla es de la energía involucrada en un proceso la multiplica por el tiempo que dura dicho proceso pero utilizando el truco del espacio-tiempo y no quiero extenderme a sea podemos escribirlo de otra manera que es exactamente lo mismo cambiamos el T por el L por las C si ustedes se acuerdan de eso y entonces la acción tiene otro aspecto que en realidad es ahora una cantidad de movimiento este M por C por el tamaño especial en el que tenemos localizada esta cantidad de movimiento si ustedes recuerdan verán que Heisenberg está asomando la cabeza ya en estas fórmulas que ustedes recuerdan y dicen andá que curioso energía por tiempo momento por posición hay chistes de dudoso gusto al respecto de este segundo principio de incertidumbre de Heisenberg pero lo digo para que ustedes recuerden que de alguna manera está como agazapao esto ocurre muchas veces en física las teorías futuras están siempre agazapadas en las pasadas lo que pasa es que son muy brutos y no las podemos ver no es que seamos muy brutos es que no tenemos los problemas o las razones para desvelarlas ustedes ven aquí que de alguna manera en esta fórmula que no es simplemente más que caracterizar las dimensiones tienen ustedes el principio de incertidumbre tanto de Heisenberg como el principio de incertidumbre de Heisenberg tanto para energía a tiempo como para cantidad de movimiento y tamaño entonces ¿cuál es la revolución que ocurre en el año 1900? en el año 1900 se pregunta uno y ustedes pueden preguntárselo también una vez han entendido lo que es la acción dice ¿cuál es el valor mínimo? esto es una pregunta fundamental ¿cuál es el valor mínimo que podemos imaginar para la acción? cuando ustedes quieren descubrir una cantidad fundamental de la naturaleza tienen que hacerse esencialmente esta pregunta es decir ustedes cogen una cosa que tiene dimensiones y se pregunta si hay alguna razón para que tenga un valor mínimo o un valor máximo es decir que no pueda tener cualquier valor por ejemplo ustedes dicen la velocidad de transmisión de información pues uno podría decir hombre si es un cartero va muy lento si es el telégrafo va muy deprisa pero ustedes preguntan ¿y por qué hay un límite en ir muy deprisa? porque no puede imaginar que la información se puede mover a cualquier velocidad ¿cuál aparece una constante fundamental de la naturaleza cuando usted dice pero ahora la información tiene una velocidad máxima de transmisión esa es la C que hemos puesto antes ahora definimos la acción ¿qué es esto? y uno dice bueno la pregunta fundamental la pregunta que hay que hacer para saber si hay algo escondido una nueva constante fundamental es ¿podemos imaginar un valor mínimo para la acción? entonces ¿a poco que piensen ustedes? ustedes responderían como personas que son físicos clásicos físicos clásicos por el sentido común si a mí me preguntan esto dirían no ¿por qué? usted me ha dicho que la acción es una cantidad de energía involucrada en un proceso multiplicado por el tiempo que tarda el proceso pero no tengo ningún problema en imaginar que el proceso es instantáneo y que se produce un cambio de energía instantáneamente no tengo ningún problema por lo tanto multiplico o a T verse a la cantidad de energía por cero y me da cero lo mismo pasa para la otra versión del principio de la definición de acción es decir que un físico clásico una persona en el sentido común si no tiene una limitación por ejemplo pensemos del lapso de tiempo que se necesita para que se produzca un intercambio energético pues diría que la acción es cero y este es el valor mínimo si la acción tuviera un valor mínimo cero también podría tener un valor máximo infinito podría tener cualquier valor uno dudaría que hubiera ninguna cantidad fundamental asociada a la acción sería una cantidad como otra cualquiera pero no como el momento por ejemplo nadie piensa que hay ninguna cantidad fundamental asociada al momento pero ¿qué pasa en 1900? en 1900 con un experimento fascinante además esto se descubre experimentalmente un señor que se llama Planck y que ustedes habrán oído hablar de él postula a ese momento para entender una curva que hasta cierto punto no tenía mayor interés que era sencillamente tampoco puedo entrar en ello la distribución de energía en modos de vibración electromagnéticos metidos en una cavidad esto es lo que se llama la radiación del cuerpo negro pero no voy a entrar a no ser que luego en las preguntas haya alguien interesado el hombre descubre por una ley fenomenológica que allí le aparece una constante que va multiplicando frecuencias que es la manera en la que uno descompone en modos el campo electromagnético y que multiplicada por la frecuencia que en resumidas cuentas es una longitud inversa se produce una energía y dice postula una cantidad nueva y vamos a poner h barra él llamó h y h barra es simplemente h partido por 2 pi y ustedes dirán que son fiscificaciones todos los 2 pi pero a mí me gusta más h barra por razones estéticas para esta discusión que h por eso vamos a poner h barra entonces ¿qué es la mecánica cuántica? al margen de que entendamos cuál es su principio la mecánica cuántica ustedes pueden pensar es postular que la acción esa cantidad que acabo de introducir no tiene como valor mínimo cero sino tiene como valor mínimo h barra que es una cantidad pequeña grande o medio pensionista pero es una cantidad que es diferente de cero esto hace que las cosas cambien rotundamente y que igual que la constante de newton nos había permitido encontrar una longitud con la que habíamos entendido lo que eran los agujeros negros esto nos va a permitir de nuevo encontrar otra longitud nueva y esto a mi secretario le ha salido un poco ¿cuál es? no hay ninguna razón para esta inclinación ¿eh? ¿cuáles son las consecuencias? no es que estuviera yo highlight cuando estaba haciendo esto no, no, no me voy a tomar dos vinos esto simplemente es el escáner este o como se llame ¿cuáles son las consecuencias de este principio? de este postulado que les estoy comentando de que la acción tiene un valor mínimo h barra pues son fascinantes nos cambia completamente la vieja noción del atomismo es decir el atomismo es una reliquia después de Planck porque el atomismo es sencillamente una idea estática en la cual lo único que uno hace es resolver si quieren ustedes una masa una entidad es una cuestión ontológica en piececitas más pequeñas lo que les preocupaba a los antiguos atomistas en contra de Aristóteles es decir bueno tienen que haber unos objetos fundamentales que tienen una serie de propiedades eternos, indivisibles tal, 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 tal entonces lo que hacían era cogían un perolo y decían no, esto estará compuesto de otras cosas más pequeñas ha habido discusiones fascinantes respecto del atomismo como se podía llevar al espacio-tiempo etc, etc que no entro porque me llevaría toda la tarde y más pero la idea del atomismo si ustedes se dan cuenta es estática en el sentido de que yo les doy una masa y ustedes dicen bueno pues la descompongo en átomos ¿qué pasa con Planck? Planck cambia la imagen completamente y los físicos tenemos que empezar a pensar de una manera que ya nada tiene que ver con el viejo atomismo de Mócrito y de estos señores ¿no? porque lo que Planck dice es que lo que hay que atomizar no es la masa lo que hay que atomizar es la acción pero lo que recuerden es que la acción involucra dos piezas involucra un proceso involucra una masa involucra un cambio energético y el tiempo que tarda en producirse ese cambio energético entonces lo que lo que Planck introduce es un concepto nuevo de atomismo en el cual en vez de hacer el viejo atomismo ontológico que descomponemos en átomos lo que hacemos es descomponemos la acción en piececitas o átomos de acción que es lo que ustedes han leído muchas veces se llaman cuantos ¿y cómo se hace esto? imagínese usted que tienen ustedes una energía localizada en ¿qué es un tiempo? localizada en una cierta región del espacio bueno, por nuestro tuco de C inmediatamente definimos un tiempo asociado esto lo podemos definir como una masa MC cuadrado y esto lo podemos escribir tanto como M por L como lo podemos escribir como E por T esta cantidad esta cantidad que si ustedes dan cuenta está la clave de la relatividad general bueno está la clave de muchas cosas porque ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos mirando la masa pero estamos mirando la masa y estamos viendo donde o la energía y estamos diciendo un dato adicional que es donde está localizada entonces ahí se dan ustedes cuenta que esto lo que descompone es en un número de átomos que es lo que llamó átomos de acción nuestro amigo Planck y que años después en el año 1905 Einstein que fue el primero que lo entendió fue el que dio lugar a la noción de fotones ustedes quedense aquí conmigo stay with me como dicen los ingleses un momentito aunque piensen que ya se me ha ido completamente la cabeza y dense cuenta de que hay una revolución importante en el momento en el que decidimos decir que la acción tiene un valor mínimo y es que la noción de átomo que consistiría en decir que la masa tiene un valor mínimo la del átomo piensen ustedes en átomo en cualquier cosa aquí no dice nadie nada estos átomos de acción son entes si quieren ustedes son muchísimo más abstractos que estos objetos son simplemente el número de veces que esta acción vale en la unidad h barra que el señor Planck nos ha dicho que es una constante fundamental pero que es lo que nos dice esta fórmula esta fórmula nos dice una cosa que encaja perfectamente con la discusión anterior nos dice que una cierta masa m una cierta energía si ustedes quieren no puede localizarse en una región más pequeña o sea que la longitud LQ fíjense ustedes que es lo que pone aquí recuerden ustedes las unidades de la acción las unidades de la acción son L por M y quebrado sabemos pues entonces pongo el M aquí arriba y me queda L por M igual a H barra esto quiere decir que esto es lo mínimo que puedo tener de la acción si pongo una longitud mayor me sale mayor que H perfecto pero si pongo una longitud menor me sale menor que H entonces me viene Planck y me dice chiquillo y ya le he dicho yo a usted que la acción tiene como valor mínimo H barra por lo tanto asociada a esta masa no solamente tenemos la longitud que nos había dado Newton que era clásica relativista en el sentido que entraba C sino que tenemos otra longitud adicional que es la longitud que nos aporta la mecánica cuántica esta es lo que vamos a llamar el tamaño cuántico el tamaño gravitatorio depende solamente de la gravitación el tamaño cuántico es todavía más profundo solamente depende de que haya mecánica cuántica le importa tres pepinos a la mecánica cuántica si el objeto la masa M son electrones protones una caballería elefantes es un concepto universal el otro es universal gravitatorio este es universal desde un punto de vista cuántico entonces ustedes ya empezamos a entrar en la recta final de la charla donde ya empezarán seguramente bueno ojalá no a perderme un poco de vista pero fíjense ustedes que es lo que está ocurriendo porque les voy a intentar explicar una cosa que todo el mundo se hace esa pregunta vamos a nuestro elefante ya tenemos tres características de elefante quien pone elefante puede poner cualquiera de los señores que estamos aquí incluido yo mismo tenemos el elefante con su tamaño real como yo recuerden ustedes el tamaño gravitacional del elefante es decir hemos desconectado todas las interacciones que participan en la constitución del elefante y solamente y solamente tenemos el tamaño gravitacional pero aquí que hemos descubierto otro tamaño y este tamaño es el tamaño cuántico el eco fíjense ustedes que en la naturaleza cualquier cosa tiene tres tamaños o tres características una la que tiene que depende de su constitución otra que depende exclusivamente de la gravitación es muy universal la tienen igual todos los que tengan la misma masa y otro que es el tamaño cuántico que también es universal pero que involucra otra cantidad que es la famosa h barra que es lo que pasa normalmente aquí en esta sala lo que pasa normalmente es que el tamaño del elefante es mucho mayor que el tamaño gravitacional acuérdense ustedes que con mi chuleta les decía que era de 10 a la menos 22 metros háganse ustedes una idea de lo que es eso por 0 22 ceros y después ponen 1 y el tamaño cuántico el tamaño cuántico es todavía mucho más pequeño para el elefante entonces normalmente lo que nos pasa en la vida cotidiana es que nuestro tamaño es mucho mayor que el tamaño gravitacional esta es la razón por la que en esta sala estamos nosotros y no un conjunto agujeros negros comiéndose unos a los otros si tuviéramos todos el tamaño gravitacional todos seríamos agujeritos negros ahí interaccionando como locos y agarrándonos unos y creciendo y engordando y tampoco somos electrones que estaríamos haciendo virguerías de estas que ven ustedes en los programas de divulgación en que los electrones no están aquí están allá se pasan por a través de las paredes tunelean hacen todo este tipo de cosas ninguno de ustedes le pasa esto que se esté siguiendo al jardín y volviendo sin querer por lo tanto no tenemos por qué porque nuestro tamaño es un tamaño grande pero comparemoslo con el electrón para ver un poco como funciona la cosa el electrón le pasa justamente lo contrario que al elefante el electrón digamos cuando le pregunto esto es un físico cuál es el tamaño del electrón te dice bueno más o menos puntual es decir que en lo que uno respondería como cuál es el tamaño del elefante dos metros pues diría cero coño el tamaño gravitacional no el tamaño gravitacional no va a ser cero porque el electrón tiene un poquito de masa como tiene un poquito de masa la multiplican ustedes por la constante de newton y le sale a ustedes un tamaño gravitacional pequeñito pero sale y después tiene un tamaño cuántico y el tamaño cuántico será h barra partido por la masa del electrón aquí pasa lo contrario el tamaño cuántico es más grande que el tamaño gravitacional y el tamaño gravitacional más grande que este tamaño que podemos llamar tamaño platónico L igual a cero justamente lo inverso de lo anterior esto es porque el electrón hace esas virguerías y ahora veremos por qué que ustedes están acostumbrados a oír en los en los seminarios por ejemplo pues tunelea por por las paredes está aquí y allá mientras que los elefantes normalmente si ustedes van al zoo no tunelean por ningún sitio están siempre en el mismo lugar del zoo pero por qué fíjense ustedes que la cosa va justamente a la inversa aquí la longitud del elefante es mucho mayor que la longitud cuántica y la longitud rotacional es mayor que la longitud cuántica y aquí pasa todo lo contrario este es un sistema puramente cuántico este es un sistema puramente clásico entonces vamos a intentar entender un poquito mejor esto y con esto creo que voy a terminar dentro de un instante vamos a calcular el número este que nos decíamos el número de átomos de acción o de cuántos eso lo podemos calcular no hay ningún problema ustedes no deben ser especialmente finos para calcular el número de átomos que tienen ustedes de acción no estén pensando en otra cosa para el elefante normal será su masa por su longitud normal dividido por h barra el elefante gravitacional tiene una longitud más pequeña por lo tanto un número menor de átomos de acción el elefante cuántico tiene ya uno esto es lo que caracteriza al elefante cuántico es un solo átomo de acción y el elefante platónico que consistiría en que alguien lo jibarizase lo pusiera todo en un punto que es lo que les comentaba a ustedes cuando les preguntan clásicamente hay un mínimo de la acción física clásica no vemos ningún impedimento en hacer plof y dejarlo todo comprimido en la cantidad tan pequeña como ustedes les dé la gana este tendría un n igual a cero ¿qué nos ha dicho Plan? Plan nos ha dicho que la mínima acción es uno por lo tanto este elefante platónico forget it no existe ahora el elefante gravitacional el elefante cuántico aquí puedo jibarizar este elefante gravitacional y convertirlo en elefante cuántico esto va a ser la pregunta última con las que les dejaré ustedes completamente ya desconcertados pero bueno vamos ahora con el electrón el electrón platónico tiene n igual a cero mientras que el electrón gravitacional tiene un número n menor que uno aquí Plan vendría y diría esto no existe porque su mínima acción tiene que ser uno por lo tanto ni cero ni cero treinta y tres el electrón cuántico es ya uno luego lo que viene Plan y nos dice todo esto es morraya aquí Plan nos dice que este elefante es morraya pero nos queda aquí una cierta disyuntiva entre este elefante gravitacional y este elefante cuántico y aquí es donde empieza el problema del que anunciaba al principio de la charla pero antes de llegar a eso vamos antes de llegar a eso antes de terminar les diría una cuestión elemental uno se puede preguntar ¿por qué los elefantes no se comportan como los electrónicos no hacen estas virguerías que normalmente nos cuentan cuando nos introducen la mecánica cuántica pero la respuesta es de cajón ahora que lo tienen ustedes enfrente la respuesta es completamente normal ¿qué es una fluctuación cuántica? una fluctuación cuántica es el mínimo cambio que uno puede pensar para estos átomos de acción que inventó Planck es decir que es un cambio de n a n más uno si tenemos un elefante este n puede ser la reversa grandísimo entonces ¿cuál es la diferencia entre n y n más uno? es decir ¿cuál es la diferencia que hay entre tener 10.000 millones de euros y 10.000 millones de euros más un euro? es decir completamente irrelevante a la diferencia de tener un euro o tener dos es brutal esto es lo que le pasa al electrón que su n era igual a uno por lo tanto la diferencia entre uno y dos que es una fluctuación cuántica es bestial esto es por lo que el electrón hace virguerías cuánticas y por lo que los elefantes no se preocupen ustedes cuando vean el azul no hacen esas virguerías cuánticas y es por una sencilla razón porque las fluctuaciones cuánticas que evidentemente están teniendo lugar en el elefante para nosotros son completamente relevantes porque la diferencia entre n y n más uno cuando n es muy muy grande en realidad no existe entonces llegados a este punto que está bien pensado por mí porque ahora entro a hablar de lo que no sé y como les digo que como excusa tenemos que irnos y llegados a este punto tenemos que preguntarnos pero que es la gravedad cuántica en cierto modo lo que hemos hecho es discutir un poco juntos y hacer estos cálculos de dimensiones para enfrentarnos al problema fíjense ustedes que aquí hay algo raro y hay algo raro en el siguiente sentido el electrón tiene un cuanto solo ¿verdad? pero los electrones son cosas muy elementalillas los elefantes o todos los objetos cuando desconectamos todo lo que no es gravedad tienen un número de cuántos de acción considerablemente grande pero no tienen diferencias porque como les decía aquí cualquier señor que desconectemos la gravitación con tal de que tengan ustedes la misma masa se vuelven ustedes idénticos y bueno si somos idénticos esto es número de cuántas que tenemos aquí para qué puñeta sirve este es el comienzo de las preguntas que fascinan dentro de lo que se llama la gravedad cuántica entonces la gravedad es y aquí pongo esto ha introducido este número que hemos siempre visto un número sencillo es el número de cuántas de acción en el sentido de Planck que tiene un objeto de cierta masa M y este depende de la masa de manera universal entonces ¿qué significa este número? aquí es donde para hacer gravedad cuántica necesitamos empujar un poco a Planck y necesitamos crear un nuevo principio o generalizar el principio de Planck entonces les voy a decir a ustedes en un minuto porque si no me van a echar qué es lo que yo me gusta de esto qué es lo que yo pienso ustedes pueden pensar lo que les da gana pero esto es lo que yo pienso lo que yo pienso es que hay que la gravedad cuando metemos la gravedad en juego hay que empujar a Planck un poquito y hay que decir que el número mínimo de átomos de acción recuerden ustedes que Planck decía uno en presencia de gravedad no va a ser uno sino va a ser precisamente este número depende de la masa esto nos llevaría al siguiente charla que supongo que será dentro de dos o tres años si es que estoy todavía en este planeta y de alguna manera esto es un poquito el esquema de a donde hemos llegado pensando un poco sin llegar muy lejos a ninguna conclusión y es que en física clásica esta curva esta línea representa la acción siempre podemos tener una acción mínima igual a cero fíjense ustedes si son muy imaginativos que aquí está lo que se da lo posible o sea pueden ustedes empezar a hacer virguerías aquí filosóficas la física cuántica nos coloca la mínima acción en uno y en presencia de gravedad y esto sería lo que tendríamos que entender en gravedad cuántica es como si este límite de Planck uno lo tuviéramos que poner en esta cantidad que es el mínimo número de cuantos de acción asociados a esta masa recuerden ustedes como definíamos esta cantidad esto nos pone aquí estas cantidades que esto es lo que les llevaría si ustedes están interesados o lo que sean físicos o estudiantes esto también nos dice una cosa que es tema muy de moda que es intentar interpretar esta gráfica desde el punto de vista teoria de la información esto es como si tuviéramos entropía o entropía cero es decir aquí no hubiera dudas en la física clásica aquí tenemos una entropía pero pequeña de orden uno y aquí tenemos una entropía que es de este orden esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg y la física que hay detrás de este problema es los famosos agujeros negros que hablábamos en el título de la charla que al final no les he dado bueno termino aquí por tiempo y gracias por su atención muchas gracias bueno como les prometí iba a ser interesante así que ahora podemos hacer preguntas y si no sabéis preguntas de agujeros negros siempre podéis preguntar por las monadas de Leibniz estaré encantado de extenderse sobre ello a ver ah es que no estoy con quien estoy hablando ah lo que no he entendido es por qué todas las medidas estas se dan en longitud y no en volumen oh bueno porque soy muy sloppy es decir no 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 usted tiene que pensar en el volumen o en el área o en las cosas cuando digo cuando los físicos hablamos de un tamaño quiero decirle un tamaño característico si usted está en tres dimensiones usted tiene que pensar en una esfera de ese radio etcétera etcétera pero para simplificarnos la vida lo que quiero decirle si no tiene usted siempre puede pensar en masa total en densidad de masa o sea usted puede hacer estas 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 jugarretas entonces usted ve que va dividiendo por volúmenes si usted está preocupado en multiplicar densidades en vez de masas totales pues todo coge la masa total la divide por un volumen entonces tiene que poner el volumen pero simplemente lo que quiero comunicar es la idea de una tamaño básico si usted va y le pregunta al médico cuál es su tamaño usted dice unos 75 no se pone a decir volúmenes áreas o cosas por el estilo sino que lo que entendemos por nuestro tamaño es nuestra altura esto es el tamaño característico o si es una revista de corsetería pues 60 90 60 no se pone uno a contar otras cosas quiero decir eso es a lo que me refería es decir los tamaños característicos del sistema una pregunta solo ha sido muy interesante la exposición pero yo me pregunto donde encajamos el concepto de fuerza nuclear de la fuerza nuclear fuerte la cación nuclear fuerte yo les he hecho la vida lo más fácil posible y ya le he dicho que todo lo que iba a decir consistía en forzarle a usted a que ignorase ignorase quiere decirse como si las cortase todas las fuerzas incluida la nuclear fuerte la débil la electromagnética y tal que no sean la pobrecita fuerza de gravitación es decir la pregunta que nos hemos hecho es imagínese usted que se hace una pregunta para pasar el domingo dice ¿cómo sería el mundo si solamente hubiera fuerza de gravitación? es una pregunta que tiene perfecto sentido usted puede adorar las fuertes que son las que hacen los protones y tal y cual pero dice usted imagínese usted que las ignoro las pongo a cero solo hay fuerzas de gravitación ¿cómo sería el mundo? eso es lo que hemos hablado básicamente ¿de acuerdo? tiene una rueda directa y clarísima con la fuerza electromagnética que quiere decir que cuando dentro del núcleo atómico las partículas que están formando ese álbum que tiene gravedad y están a su vez animadas de velocidades orbitales terribles lo cual como energía que es cinética potencia el efecto gravitatorio que vemos se libera cuando rompen los átomos los físicos en la bomba atómica efectivamente tiene usted toda la razón entonces esas partículas positivas por ejemplo orbitales pueden estar emparejadas de dos en dos y entonces la acción de Coulomb de Rettel se compensa con la acción de Amper de Atracción porque dos elementos de corriente se atraen o se repelen físicamente y a la velocidad de la luz es cero la acción de una y entonces puede suceder que la fuerza nuclear fuerte sea una consecuencia más del efecto elitromagnético no 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 quiero entrar a discutir ese tema que pero quiero decir usted está preocupado de aspectos que yo he intentado simplificarme la vida e ignorar entiende usted lo que quiero decirle es decir que le vuelvo a repetir la pregunta mucho más elemental que nos hemos hecho es ¿cómo sería el mundo? una pregunta si quiere para divertirnos si no hubiera más que fuerza gravitatoria como el título de la charla aunque no me lo cambié ¿verdad? era agujeros negros pues la respuesta a esa pregunta ¿cómo sería el mundo si solamente hubiera fuerza de gravitación? pues todos seríamos unos agujeritos negros unos pegándonos con otros comiéndonos etcétera sería un mundo en lo que se refiere a features en lo que se refiere a aspectos muy pobre no existirían ni sus fuerzas nucleares fuertes ni nada de todo eso porque todo eso lo vemos precisamente porque las fuerzas nucleares fuertes y todas esas historias lo que hacen es darnos tamaños más grandes que este tamaño gravitacional en el momento en el que solamente tuviéramos por eso cuando oye usted cuando hay agujeros negros no sabemos lo que pasa dentro ¿no? pues si solamente hubiera gravedad todos seríamos agujeros negros y las fuerzas nucleares nos importarían un pepino porque serían irrelevantes frente a la fuerza gravitatoria muchas gracias profesor Gómez por su interesante y amena presentación por alusiones le quiero decir que solamente el mal ingeniero complica las cosas no se lo tome usted no se lo tome usted personalmente le voy a decir además que el ingeniero creativo que viene de ingenio precisamente ingeniería y sobre todo de investigación hace todo lo posible por simplificarlo pero además le quiero recordar como usted muy bien sabe que nada menos que el gran Fermi y otros colaboradores al intentar hacer la pila atómica la primera pila atómica ignoraron por ejemplo que el acero absorbió los neutrones y que el hormigón absorbió los neutrones y se tuvo que inventar el ingeniero nuclear el traductor que era capaz de comunicar a los físicos puros como usted y a los ingenieros convencionales algunos de ellos complejos con respecto a lo cascarrabias que era Newton también en broma y su paranoia con sus peleas con Leibniz hay que tener en cuenta que era muy celoso de su trabajo y que en aquel momento no había el derecho de propiedad intelectual igual que usted ha recomendado el leer los principios que si mal no recuerdo están en latín entonces resulta tiene usted traducción en el castellano yo no ya 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 pero en fin es que existe el traductor el traductor traductor bueno y además recomendaría la lección magistral del principio de mínima acción de Feynman en sus lecciones y con respecto al cuerpo negro y la H barra pues el trabajo de Tese Kuhn sobre el cuerpo negro y finalmente no sé esto tiene algo que ver con todo lo que ha explicado usted la mecánica estadística de Volman o desde luego desde luego yo le recomendaría que ya que veo que es usted un gran lector y es algo que si lee usted el libro de Kuhn sobre el cuerpo negro podrá usted vislumbrar entre líneas es que se coja usted el artículo de Einstein que seguramente habrá leído el año 1905 sobre el efecto fotoeléctrico en mi opinión pero mis colegas no están de acuerdo conmigo en esto como en otras muchas cosas es el mejor artículo que Einstein hizo en su vida en ese artículo usted verá que es fascinante porque este artículo funciona de la siguiente manera Planck había habido había un experimento que era la emisión de lo que llamamos black body radiation es decir la radiación de agujero negro digo agujero negro de cuerpo negro entonces esto cuando uno lo pensaba con el principio de equipartición es decir simplemente uno descompone el modos mira cuantos modos hay entre una frecuencia y otra calcula esa cantidad que viene dado en términos de la frecuencia al cuadrado lo multiplica por la cantidad típica de energía que tendríamos en una temperatura T que es KT pues eso cuando la frecuencia sigue subiendo cuando tenemos frecuencias altas eso sube como una parábola y aquello se dispara completamente y eso no tiene ningún sentido porque nos da una energía infinita cuando allí no podemos tener una energía infinita es lo que se llamó la catástrofe ultravioleta entonces la gente no entendía esto pero experimentalmente la gente hace una curva que empieza a bajar en frecuencias altas que es la curva de Planck primero la curva de Bein y después la curva de Planck y en esa curva de Planck había unos parámetros fenomenológicos unas constantes fenomenológicas había una exponencial y en esa exponencial había un KT donde K es la constante de Boltzmann por la que usted está preguntando y había una constante que vamos a llamarla beta multiplicado por omega que es la frecuencia de la radiación electromagnética fíjense ustedes que en aquel momento estamos en 1905 la frecuencia en este juego de que hacemos de dimensiones es 1 partido por longitud no tiene nada de energía y fíjense ustedes que la fórmula fenomenológica que nos daba ya Planck nos decía que las cosas cambiaban respecto del comportamiento clásico justamente cuando esa constante multiplicada por omega era del orden de KT es decir de la energía térmica por lo tanto esa constante pensando de manera dimensional era algo que multiplicaba al inverso de una longitud y lo convertía en una energía fíjense ustedes que esto es H barra porque H barra era M por L M por L dividido por L ta 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 nos da una masa ahí está la clave de la constante de Planck cuando Einstein toma este problema y así le respondo a su pregunta lo que Einstein dice hombre yo sé la temperatura por lo tanto yo sé la energía y yo sé termodinámica por lo tanto puedo definir una entropía puedo hacer la derivada de la entropía ta 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 y puedo coger la fórmula fenomenológica que me dan estos señores para definir esta entropía pero también he leído a Boltzmann ahí es donde voy a la respuesta a su pregunta y Boltzmann me ha dicho que esto es el logaritmo del número de ta 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 entonces el tío calcula de manera mindless una entropía asociada a la fórmula de Planck y la compara con el logaritmo de algo y dice anda esto lo puedo interpretar como logaritmo de un conjunto de corpúsculos que son los fotones que son los cuantos de acción de los que hemos estado hablando de tal manera que toda la energía que tengo ahora es H se cuantifica en cuantos H omega pero fíjese usted donde entra H barra H barra repito pienso este análisis de pensión H barra es masa por longitud omega es un 1 partido por longitud 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 y nos queda masa con los C entonces eso es energía es decir lo que revela lo que llama la gente el aspecto ondulatorio de la materia es el H barra porque el H barra nos permite caracterizar una energía gracias a que es una acción multiplicándola por una frecuencia ¿por qué estaban tan confundidos los señores en el año 1900 antes de Planck y de Einstein? porque nadie se le había ocurrido en su sano juicio aunque a ustedes ahora le parece normal asociar frecuencia con energía uno sabía que las cosas podían tener una frecuencia pero una frecuencia le pregunta a uno en el bachillerato y dice es el inverso de un periodo y el periodo que es es una longitud que tiene que ver esto con una energía para eso necesita usted la H barra pero la interpretación estadística de Boltzmann es lo que permite entender por primera vez que lo que Planck había postulado como que la acción mínima tenía que ser H barra y que tenía que ver cuantos de acción pueden ser lo que nosotros ahora llamamos los fotones ese artículo de Einstein es una masterpiece es una obra maestra hola buenas tardes felicitarle por la brillante charla que has puesto yo no me dedico a esto para nada soy puro aficionado vine la semana pasada y más o menos la idea que me he llevado de las charlas es que es muy difícil integrar las teorías cuánticas con la gravedad entonces la semana pasada yo acabé en una cuerda y ahora un agujero negro o sea entonces quiero saber cómo se integran una de esas postuladas a la otra qué relación tienen bueno como usted no es del oficio le voy a dar primero un consejo no se crea todo lo que oye no se crea todo lo que oye no se crea todo lo que oye porque puede llevarse a confusiones entonces claro yo no quiero entrar aquí en esta discusión pero existe un mantra que llevamos desde una serie de años pero que sería una larga discusión y que realmente tiene un componente de verdad tampoco quiero decir lo contrario que seguramente usted habrá oído en estas charlas no lo sé es que este problema de la gravedad cuántica que es un problema que nos traía a todos por el camino a la amargura se ha resuelto con la teoría de cuerdas y usted dice y este señor ahora por qué sigue el hombre empecinado en hacer estas tonterías con las dimensiones ¿cuán por qué no se coge un libro de teoría de cuerdas y se lo lee? entiendo su pregunta perfectamente por eso le respondo diciendo que no se crea todo lo que oye ¿entiende? es decir es verdad que la teoría de cuerdas nos aporta hints o que nos aporta claves para entender el problema de la gravedad cuántica pero ni mucho menos por el momento en el entendimiento que tenemos en este momento resuelve los problemas que nos preocupan digamos que ¿por qué los agujeros negros? es decir los agujeros puede usted ver una cosa que le puedo contar más o menos que puede usted darse cuenta un poquito de este N etcétera no sé si esto me lo va a seguir pero bueno imagínese usted que usted compra que todo está formado de cuerdecillas vibrantes estas cuerdecillas hay que tomárselas con un granito de sal porque son un objeto muy profundo porque fíjese usted que la cuerda es el único ente que hemos inventado los físicos que tiene dos propiedades aparentemente contradictorias es extenso pero al mismo tiempo es fundamental es decir que es extenso pero usted no puede ir y cortarlo en piececitas ok es decir no lo puede usted atomizar en constituyentes entonces esto ya empieza a chocar un poco y esto es lo que hace que la teoría de cuerda sea una rama de la física profunda y no fácil de entender ni siquiera para los que lo hacemos y le digo es porque parte de un concepto que en cierto modo es problemático porque une extensión y al mismo tiempo simplicidad si quiere usted es extenso pero es fundamental lo que quería decirle entonces imagínese usted que tiene una cuerda de estas entonces le habrán contado ustedes que la cuerda a medida que vibra pues va adquiriendo más y más energía esto es como los modos de la guitarra entonces papapapapapapapapapa entonces usted puede decir vaya pues vamos a hacer un agujero negro echando chivitas y usted un buen guitarrazo a la cuerda sube de masa como la cuerda tiene una longitud, en el momento en el que la masa está, que es la longitud gravitacional, se vuelve más grande que la longitud de la cuerda, ¡plof! Usted que creía que tenía una cuerda, de pronto tiene un agujerito negro allí. Por lo tanto, los agujeros negros están de alguna manera implementados en el espectro de la cuerda. Si usted es muy optimista, puede decir, bueno, y este N, ¿cuántos, cuántos de acción? Porque la cuerda era fundamental. Por lo tanto, ¿dónde están estas características que hemos estado describiendo desde el punto de vista de los cuántos de acción en ese agujero negro? Pues, ¿cómo usted puede decir? Bueno, vale, como es un modo de vibración alto, tiene muchos armónicos, o vaya usted a saber cómo puede usted interpretar. Entonces, usted puede intentar contar el número de armónicos que están entrando en juego para ese nivel que ha dado usted. Y puede decir, hombre, a lo mejor es parecido a este número N que me cuenta este señor. Con lo cual, a lo mejor empiezo a entender la pregunta con la que nos hemos quedado al final. ¿Qué es este número N? Etcétera. Pero, bueno, esto de alguna manera es lo que esto es un capo abierto, quiero decirle. Entiende lo que quiero decir. Eso me llevaría a una lección entera. Tenemos que parar porque tenemos cinco minutos para la siguiente charla. Así que vamos a agradecer a César de nuevo su charla. Cinco minutos. Gracias. Gracias.